¿Qué es la Vía Férreas? ¿Qué es la Vía Férreas? Ferrocarril bloqueado son los ubicados en los municipios de Oruapan, Pátzcuaro y Yurecuaro. El hecho hace que las corridas ferroviarias en el Estado cumplan este viernes 19 días semiparalizadas. El 31 de enero, el dirigente estatal de la CNT, Víctor Zavala, anunció la determinación de replegarse de los tramos ferroviarios ocupados desde el 14 de enero. El acuerdo tomado en Asamblea no ha sido acatado en su totalidad por los profesores, además de las cuatro tomas en las vías férreas. Que se registran, maestros mantienen el plantón fuera de palacio de gobierno y la toma de ayuntamientos y oficinas de rentas. Con información de Notimex.